1, 2... ¡Olé, Mauri! Venga, otro. Volando como mariposas, vestidos de cosas hermosas llegan a ti. ¡Tunero! ¡Tunero del amor! ¡Tuna, tuna, tuna como ninguna, como ninguna! ¡Tuna, tuna, tuna como una aceituna! Yo te miré a los ojos y tú me dijiste sí y ese día me llevaste de la arena al burladero pero han pasado los años y... no sé tu paradero. A veces, algunas veces, un hombre toma la alternativa me puse el traje de luces para ver si me seduce. Si me dejas ser tu torero yo te brindo mi corazón. Si me dejas ser tu torero con sangre pongo mi nombre en el ruedo. Si me dejas ser tu torero con sangre pongo... ¡Tu nombre en el ruedo! ¡Gracias, querido público! ¡Papá, te tengo que confesar una cosa! Dime, hijo mío. En ocasiones... veo a la hija... No, veo muertos, veo muertos. En ocasiones veo muertos. Yo también, hijo. ¿Ah, sí? Digo... ¿Ah, sí? Digo... ¿Ah, sí? Vamos a hacerlo bien. ¡Marisa! ¡Marisa! ¡Que la leche está dando muertos en el micro! No... ¡Joder, que rápido has vuelto de la conga! Es verdad. ¡Marisa! esta noche y que le pregunta y esta noche tenemos que hacer algo cuando la llave aquí que era otra frase de este capítulo también vamos a abrir todos ahí emilio cállate ya que te ha reo una hostia dice que yo hay que ver que mi mujer me ha dejado por mi mejor amigo dice quién es tu mejor amigo dice no lo sé pero ahora es mi mejor amigo dice joder es que te lo sabes de carrerilla tú dice dos amigos que se encuentran y saben al calor que dio que va un hombre a un médico los amigos que se encuentran y uno lo ve muy destrozado al otro dice que te pasa que me ha dejado mi mujer que que tú 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 lo que lo que tienes que hacer, es dejar a esa mujer, y dice, sí, claro, para ti es muy malo y decirlo. Este es bueno, este es bueno. Joder, es que... Este me gustó mucho. Dice, este es el club de los melancólicos. Dice, sí, pero esto ya no es lo que es. Dice, este es el club de los desganados. Dice, será. Dice, apúntame. Dice, apúntate tú. De que va un tío a apuntarse al club de los gilipollas. Dice, vengo a apuntarme. Dice, y ese saco de abono, dice, para abonarme. Dice, venga, tú para presidente. Para presidente total. Es que yo no la he aprobado con nada. Ese es bueno. Dice, el mismo tío del siste de las latas que iba con la carretilla así, ahora llevaba un montón de ladrillos, cemento y de todo. Y le dice el amigo, ¿y dónde vas? Dice, has robado un coche. Dice, espera, que lleva todos los ladrillos y cemento. Dice, pues va a hacer un puente. Cuenta el de... Cuenta el de... El de los higos, ¿no? El de los trabocates, ¿cómo era? Los higos. Uh, es que ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Cuenta ese. Espérate, espérate. Que me estaba acordando de uno y ya se me ha olvidado. ¿Cuál es el último que he contado? El de estiércol, ¿no? Sí. Era, iba por ahí. Hostia, este te da un montón de asco. Dice, cariño, he comprado preservativo de sabores para jugar, ¿sabes? Para jugar... ¿Me entiende, no? Yo me lo pongo, tú me lo chupas. Dice, ah, pues esto es venta, ¿sabes? Dice, venga, venga, venga. Dice, tápate los ojos. Tápate los ojos. Dice, palometa con Roquefort. Dice, espérate que me lo ponga. Como el de las croquetas. Igual, igual. Mira, pues si no nos va bien en la música, nos montamos un negociado. De monólogo, carajo. Estoy hecho yo con mi mejor amigo este verano. Monólogo por un tubo. Coño, tú estás acostumbrado ahí a... Pero él no, él nunca había hecho nada. Él nada más había acompañado a mí con la guitarra. Y tiene una gracia. El tío le va también con el Ferrari. Va el tío con el Ferrari así... A 50. Y un tío al lado así... Corriendo al lado del coche a 50 que no vale por ahora. Mira, el del Ferrari dice... Se pone a 100. Y llega el tío. Y no mira así... Dice, mira este. Se pone a 150. Y el tío al lado. A 150 kilómetros por hora. Dice, ¿pero este tío qué es? Total. Que alza ahí un volantazo. Se cae el tío por un bardo. Total. Que a los tres semanas se despierta el tío. El que iba corriendo en el hospital así. Y había venido el del Ferrari a ver qué le había pasado, ¿no? Dice, Quillo, ¿cómo estás? Dice, bien. Dice, es que estás muy loco. Dice, es que tú no sabes lo que es a 150 kilómetros por hora en Shancla. Cuando entraba la julia, ¿te acuerdas que...? ¿Eh? Es verdad. ¿Qué haces, tío? Pues... Noche de risa. Noche de risa. Pero cuidado, ¿no? ¿Cómo están los hijos? ¿En serio? Sí. Puto mamá. ¿Saben aquel que dio que va a un hombre a Operación Triunfo? Y él lo nominan en la quinta gala. ¿Para qué? ¿En la cuarta? ¿La quinta? ¿La quinta? O sea, a ver, perdona. ¿Saben aquel que dio... ¿Saben aquel que dio que va a un hombre a Operación Triunfo? Lo nominan en la cuarta gala con su mejor amigo. Y tiene que poner las manos ahora. Dice, no, no lo sabía. Dice, pues ya lo sabes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ay, bien.